Gloria, 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 gloria a Dios Alábala, alábala al Señor, hagan palmas, hagan palmas Cristo vive, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén Aleluya, saluda a todos con la paz del Señor Jesús, amén Bienvenidos sean todos a la casa de Dios, iglesia, pentecostal a cosecha, iglesia del Señor Jesucristo, amén Esta no es una iglesia más, gloria al Señor, esta es la iglesia de Dios ¿Y por qué le decimos que esta iglesia de Dios? Por las señales, ¿me entienden? Gloria al Señor, cuando Juan envía a sus discípulos que vayan a preguntar a Jesús Que si era el Hijo de Dios, o esperaría a otros, ¿qué les dijo Jesús? Ir y decirle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven A los pobres ha anunciado el Evangelio y bien aventurado Aquel que no haya tropiezo en, en él Él lo dijo, no, soy yo, no Él le dijo, vayan a decirle lo que están viendo Que veían, los milagros Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan Los paralíticos caminan A los pobres es anunciado el Evangelio Y bien aventurado El que no haya tropiezo en, en él Ya, después predicadores Hay cantidad, oiga Gloria al Señor En todo el mundo Y todos hablan de Dios Aleluya El 24 de marzo Gloria al Señor Por la noche Estaba haciendo campaña Alejandro Bullón Adventista en el Coliseo De Campañán ¿Sabía usted, no? Gloria al Señor Ha ido algo regular de gente Se han ido gente, bastante Y habla, habla, habla Pero no tiene nada de De fruto Y la gente ahí Yo estaba mirando ahí Gloria al Señor Escudrillado Gloria al Señor Porque está en Youtube A la gente le habla Y la gente dice Amén, amén Mas se alimenta, amén Gloria a Jesús Este, este Parte hablaba la Biblia Y parte hablaba sus propias palabras De hablar bodito, habla bodito Con sentimiento Gloria a Jesús Que vive Dijo que Hermanos Dijo Confíen en Dios Cuando la persona Confía en Dios Dios también va a confiar en ti Mira Si yo confío en Dios Dios va a confiar en En mí Y esa es mentira Lea la Biblia Lo que dice en Job capítulo Quince Versos Quince Si quiere le leo Ahí que dice acá Job capítulo Quince Versos Quince Para que usted Le voy a dar una prueba Para que usted Vea como Como engañan a la gente Aleluya Job capítulo Job capítulo 15 Escucha He aquí En sus santos No confía Ni aún Los cielos Son limpios Delante de sus ojos Cuanto menos El hombre Abominable Y vil Que bebe La iniquidad Como el agua ¿Se acuerda? Dios no confía En En sus santos Dios no confía En el hombre Aleluya ¿Cómo va a decir Que Dios confía En el hombre? No Dios no confía En el hombre Y Dios nos manda Que nosotros Que confiamos En Dios También que no Confiemos En el En el hombre Porque el hombre Es mentiroso Ya Escúchelo Repito He aquí En sus santos No confía Ni aún Los cielos Son limpios Delante de sus ojos Los cielos Ni aún Los cielos Son limpios Delante de los ojos De Dios ¿Me entienden? Dice Cuanto menos El hombre Abominable Y vil Que bebe La iniquidad Como Agua Entonces ahí Le miente Y él hablaba Hablaba Y dijo Hermanos Confíen en Dios Cuando el hombre Confía en Dios Dios va a confiar En el hombre Aleluya Y le engaña Y la gente Se emociona Aleluya Y así no es Aleluya Otro Que me di cuenta No les enseña Ni a orar Nada Solamente Ora el pastor Un momentito Y la gente Agacha su Su rostro Y ahí Está calladito Soto mirando No oran No El Señor Jesús Enseñó A sus discípulos A orar ¿Me entienden? Hay que orar Y cuando la persona Ora Ahí se ve De los frutos Ellos no oran Nada Aleluya Y alguno dice Que lindo Pastor No La Biblia dice Que el árbol Se conoce Por su Fruto Vamos a orar Aleluya Aquí a la gente Le enseñamos A orar Porque el Señor Nos enseña A orar Ya Levante su mano Levante su mano Usted está enfermo O enferma Va a orar Ase Levanta su mano Diez juntos conmigo Gloria 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 Dios Aleluya 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 Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Aleluya 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 Gloria 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 Dios Aleluya 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 Dios mío Ten misericordia Dios mío Tenga piedad No soy nada Señor Señor, soy polvo de la tierra, perdona mis pecados, perdona mis opensas, perdona mis rebeliones, Padre, lávame de todo pecado, lávame de toda iniquidad, de toda inundicia, lávame, Señor, gloria, gloria, gloria a Dios. No elevamos nuestros ruegos hacia ti, confiando en nuestra justicia, sino en tu grande amor, en tu grande misericordia, porque tú eres Dios poderoso, grande en amor, grande en misericordia, grande es tu nombre, grande en poder, grandes son tus obras, oh Dios maravilloso, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendice la campaña, utiliza mi labio, mi boca, mi lengua, la gloria, la honra para ti, Señor, poderoso mi Jesús, poderoso mi Señor, bendice la campaña, Dios mío, pera liberaciones, milagros, sanidades, señales y prodigios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, Dios confirma, confirma la bendición, Dios mío, en el nombre de Jesús Nazaret, acto y reprendo al diablo, hecho fuera los demonios, salga, salga demonios, salga pito malino, salga Satanás, en el nombre de Jesús, gloria, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén, gloria al Señor, tomen asiento, siéntense, aleluya, no descuiden la puerta ya, ten mirando por ahí, gloria al Señor, para no dar lugar al diablo, ya, paz, quien vive, y a su nombre, a su nombre, bendito sea Dios, amén, aquí estamos buscando la bendición de, de Dios, vamos con la palabra del Señor, ahora su Biblia, Jeremías capítulo 29, bendito sea Dios, vamos a leer en el verso 7 en adelante, póngase de pie, póngase de pie por favor, tienen Biblia o no, aleluya, usted que viene de este lugar, usted es una persona que ha creído en Dios, y los que creemos en Dios debemos tener la Biblia, porque la Biblia es la palabra de, de Dios, el salmista David dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, David era un siervo de Dios, y él dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, hombre y mujer que no lee la Biblia es un ciego, y por eso que, este, hay tanto engaño, tanta mentira, aleluya, porque la gente viene siendo engañada, porque no leen la Biblia, me está escuchando, no leen la Biblia, hay que leer la Biblia, usted lee la Biblia, cuando usted escucha un predicador, inmediatamente se da cuenta, si le están hablando la verdad, o le están mintiendo, yo le escucho, estaba escuchándole a ese hombre, inmediatamente, gloria a Jesús, estaba ahí mi esposa, le digo, está escuchando lo que está hablando, ya mintió, ya les mintió, ya, la Biblia dice que Dios no confía en hombre, ni los cielos es limpio delante de él, y él estaba diciendo que, cuando la persona confía en Dios, Dios confía también en él, no, Dios no confía en el hombre, y Dios nos manda a nosotros que hemos creído en él, que no confiemos en él, en el hombre, hay gente que te habla parte de la Biblia y parte te miente, ya, pero hablan bonito, tenga cuidado de las palabras bonitas, Jesús habló bonito, ah, como eran las palabras de Jesús, duras, ya, Jesús no habló bonito, por eso que los judíos blasfemaron, no gustaron de Jesús, ya, gloria a Dios, hay que tener bastante cuidado con aquellos predicadores que hablan bonito, ¿me entienden? porque el diablo se disfraza como ángel de luz, así dice la Biblia, y a Jesús no tenía palabras bonitas, él tenía palabras duras, pero esas palabras duras eran palabras de vida eterna, eterna, ¿quién vive? a su nombre, aleluya, Jeremías capítulo 29, verso 7 en adelante, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañe vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi, despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacer volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, amén. Levanten su mano, dios junto conmigo, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, Dios mío, ilumina mi mente, mi corazón y utiliza mi boca, mi lengua, Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, ayúdame a leer bien tu palabra, ayúdame, Señor, a hablar claro, que la gente entienda, comprenda, la gloria para ti, Señor, ato y reprendo al diablo, echo fuera el demonio, en el nombre de Jesús, salga diablo, salga de vos, Dios, salga, etcétera, en el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Tomen asiento, sienten. Aleluya. Bendito sea Dios. Escuchen acá, atentos ya, para que usted se gane la bendición de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, yo no tengo fe en Dios. No tienes fe en Dios, ¿sabes por qué? Porque nunca has leído la Biblia, porque nunca te has acercado a escuchar palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted enfermo, enferma, preste atención y escuche atentamente lo que vamos a hablar. Aquí en Jeremías capítulo 29, en el verso 7 dice, Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿A quién le está hablando Dios? Al pueblo de Israel. ¿A dónde fueron transportados? ¿Alguien sabe, no? Levanta su mano, ¿alguien sabe, no? ¿A dónde? A Babilonia. Fueron llevados a Babilonia. Entonces Dios le dice, cuando ellos estaban en Babilonia, que oren por la ciudad de Babilonia, que oren por esa nación, por ese pueblo. Y cuando Babilonia esté en paz, ellos también van a tener paz. ¿Quién vive? Ahora, ¿por qué Dios permitió que sean transportados a Babilonia? Porque el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios, ellos pecaron contra Jehová, hicieron lo malo. Y por hacer lo malo, Dios permitió que el enemigo venga y se los lleve a Babilonia cautivos. Y allá estuvieron 70 años. Gloria a Señor. Vamos a ver, ahora su Biblia, en Segunda de Corintios, no Segunda de Corintios, no, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Bendito sea Dios. Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 36, versos 11. Escuchen. De 21 años era Sedequías, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Está hablando de un rey. ¿Cómo se llamaba este rey? Sedequías. ¿A los cuántos años comenzó a reinar? A los 21 años, jovencito. De 21 años era Sedequías, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 11. ¿Y por qué no reinó más? Había reinado más. Escuche lo que pasó. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y no se humilló en delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Qué cosa hizo Sedequías? Hizo lo malo. ¿Ya? Y eso desagradó a Dios. Eso hizo que se enoje Dios. ¿Ya? Y no se humilló cuando el profeta Jeremías le habló de parte de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Aquí también esta mañana Dios le está hablando a usted a través de mi boca. Ya tenga cuidado. Gloria al Señor, sea humilde. Humíllese delante de Dios. Y deje de hacer lo malo. Jeremías le habló a Sedequías. Que deje de hacer lo malo. Que deje de ofender a Dios. Pero él no. En vez de humillarse, se volvió soberbio. Aleluya. ¿Quién vive? Y la soberbia es un terrible pecado. Escuche acá. Dice. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se reveló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Y endureció su servicio. Y obstinó su corazón. Para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué pasó con Sedequías? Hizo lo malo. Y se endureció su corazón para con Dios. Y no quiso volverse a Dios. Porque su corazón se endureció. Eso ahora también está aconteciendo igualito. Hay mucha gente que le hablan, le invitan a buscar a Dios. Pero esa persona no siente nada. No le interesa nada porque su corazón está duro como piedra. Y por qué está endurecido. Por el pecado. Su corazón de Sedequías endureció porque hizo lo malo. Usted no haga lo malo. Deje de hacer lo malo. Deje el pecado como basura. Busque a Dios de corazón y lo va a encontrar. ¿Quién vive? Escuchen. Verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Menospreciaban sus palabras. Burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo y arremedio. Le enojaron a Dios. Dios amaba a Israel y le sigue amando. Desde temprano dice que envió a sus profetas. Para que le hablase, para que le amonestase. Para que Israel deje de pecar, deje de hacer lo malo. Pero no, no obedecieron. De lo contrario, más se corrompieron. Bendito sea Dios. Hasta que Dios se airó. Dice. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Oiga. Y ahí si está feo, si o no. Una persona que está enferma. Y el doctor le diga, ya no hay medicina para ti. ¿Qué es lo que espera esa persona? La muerte. Ya no hay medicina. Me está escuchando. Israel llegó su pecado hasta el colmo. Y hasta que Dios le dijo, ya no hay remedio para ti. Entonces, ¿qué cosa Dios hizo? Los entregó en mano de sus enemigos. Escuche. Verso 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en casa de su santuario, sin perdonar, joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes y todo lo llevó. ¿A dónde? A Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Oiga, que les cayó una maldición terrible. Vino el rey de Babilonia con su ejército y los atacó a Israel. Y les mató a los jóvenes doncellas sin compasión. Y los que escaparon de la espada fueron transportados a Babilonia. Fueron llevados presos, cautivos. La casa donde se reunía, la casa que construyó Salomón, el templo que construyó Salomón para buscar a Dios. ¿Qué hicieron? Lo quemaron. Las cosas, los utensilios chicos y grandes que había en la casa de Dios, los sacaron y lo llevaron a Babilonia. Mira cuando Dios permite. El enemigo hizo lo que quiso y no hubo quien los defiende. Aleluya. ¿Quién vive? De repente ahí comenzaron a orar, pero Dios ya no los escuchó. Fue tarde. ¿Me entienden? Ya vamos a ver. Entonces mira, se los llevó, los que quedaron vivos se fueron presos a Babilonia. Ya, pero a lo menos los que quedaron vivos y se fueron presos a Babilonia, a lo menos había una esperanza. Entonces Dios utilizando la boca de Jeremías le dice, ustedes van a orar, ustedes que están aquí, ustedes que están cautivos, están presos. Oren por el Rey, oren por esta ciudad, para que haya paz y ustedes también van a tener paz. Y cuando sean cumplidos los 70 años, yo volveré a tener misericordia de ustedes y les voy a regresar a su tierra. ¿Quién vive? Sigo leyendo un poquito más. Versos 20. Y los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos. Hasta que vino el Rey de los Persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Hasta los 70 años fueron, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Viva! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Tenga cuidado usted con el pecado! El pecado nos destituye de la presencia de Dios. El pecado nos lleva a la condenación. ¿Me entienden? El pecado trae consecuencias. Por eso, ahora en el día, hay mucha gente que sufre. ¿Me entienden? Y hasta a veces, hasta que da pena. Hay mucha gente que sufre enfermedades terribles. Otra gente sufre con miseria. No tiene que comer. No tiene ni un pan para llevarse a la boca. ¡Gloria a Jesús! Otros sufren llenos de problemas. ¡Gloria a Jesús! ¿Y por qué tan así? Por el pecado, ve. Pero la gente no se da cuenta. A veces la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de los evangélicos? Que dicen que Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Usted dirá, pero si es un Dios de amor, entonces, ¿por qué no tiene misericordia la gente? ¿Por qué hay mucha gente sufriendo? ¿Dónde está Dios? El problema está que, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está Dios? No, ¿dónde está la gente que no busca a Dios? Es que la gente no se acerca a Dios para que yo le bendiga. ¿Me entienden? En vez de acercarse, ¿qué cosa hace la gente? Se aleja, se aleja más y más. Y entonces, ¿cómo? Por más que Dios quiera ayudarte, ¿cómo te va a ayudar si usted no se acerca? Gloria a Dios que a mí ve. Eso es lo que pasó con Israel. Dios ama a Israel y lo sigue amando. Y lo dijo que se vuelva, porque Él ama. Pero Israel no, más lejos, más lejos, más lejos. Abra su Biblia ahora en Proverbios. En Proverbios capítulo 1. Mira qué bonito leí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1. Verso 22. Escuche lo que le dice. Y esta palabra que Dios le habló a Israel, también es para nosotros, es para mí y para usted. Porque no es solamente para Israel, es para toda la humanidad que quiera la bendición de Dios. Escuche acá. Proverbios capítulo 1, verso 22. Hasta cuando, simples, amareis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no me quisiste soír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo consejo mío. Y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os vinire lo que teméis. Cuando vinire como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros vinire tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más el que me oyere. Habitará confiadamente. Vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Han escuchado o no? Que a mí ve. Dios le habló a Israel. ¿Cuántas veces los amonestó? Que se volvieran. Le daba uno y otro consejo a través de sus siervos. Que se volvieran en pos de Jehová. Pero ellos no quisieron. No atendieron a su consejo. ¿Me entienden? Aleluya. No atendieron a su represión. Entonces dice hasta que ya no hubo medicina para ellos. Cuando Dios enviaba a sus siervos que le amonestase. ¿Qué cosa hacía a Israel? Se burlaban. Ahora también dice cuando les venga destrucción. Y ustedes estén angustiados. Yo me voy a reír. Yo me voy a burlar de ustedes. Por eso hay un pasaje que lo que le dice la Biblia dice. Lo que el hombre sembrare. Eso cosechará. ¿Me entienden? No siembre usted iniquidad. ¿Me entienden? No se burle de los hombres de Dios. De lo contrario usted. Ame, respete. Y respete a Dios que vive. A su nombre. A veces el diablo los utiliza. Por aquí hay uno. Dicen que habla mal de mí. Habla mal de mis hijos. Yo ni la conozco muy bien. Lo veo que viene acá. ¿Me entienden? Y yo sé que él tampoco no me conoce muy bien. Ni conoce a mis hijos. Pero habla mal de mí. Habla mal de mis hijos. Pero viene a la iglesia. Aleluya. ¿Qué cosa tendrá en su corazón? Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Me está escuchando. ¿Por qué habla mal de mis hijos? No le hago nada. O si en algo le he ofendido. Dígame acá estoy. Dígame delante de toda la congregación. Y diga diácono usted me ha hecho esto, esto. O sus hijos me han hecho esto. Dígame lo que estoy. ¿Me entienden? Y si estoy mal me voy a corregir y le voy a agradecer. Pero no hable hipócritamente. Aleluya. ¿Quién vive? Pero el diablo es diablo. ¿Para qué habla mal? Para confundir a la gente. Para que la gente no cree en Dios. Pero el Señor dice por sus frutos se conoce el árbol. ¿Quién vive? ¿De Jesús hablaba malo? ¿Sí o no? ¿Sí hablaba malo? ¿Y qué mal hizo Jesús para que hablen mal de él? ¿Qué pecado, dígame, hizo Jesús para que la gente hable mal? No. Nada. Él es santo, santo, tres veces santo. Pero hablaban mal de él. ¿Me entienden? Gloria a Jesús. Y le acusaban de pecado. Qué terrible, ¿sí o no? ¿Y quién fue eso? Israel. Bendito sea Dios quien vive. Pero sin embargo, dice la Biblia, aquellas rameras, aquellas prostitutas, gloria a Jesús, aquella gente, gloria a Jesús, pecadora, cuando lo escucharon hablar a Jesús, creyeron en él. ¿Me entienden? Y se arrepintieron, dejaron de pecar y ellos fueron lo que es, subieron al cielo. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Entonces dice acá, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Muchas veces la gente comete errores por la ignorancia, no sea usted ignorante, ya, usted conozca a Dios, conozca la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Mira lo lindo es confiar en Dios, lo lindo es tener temor a Dios. Vivirá tranquilo y sin temor al mal. ¿Quién vive? A su nombre. Eso es lo que le pasó a Israel, entonces no escuchó y Dios los entregó en mano de sus enemigos y fueron transportados a Babilonia y vivieron allá 70 años, pero algunos fueron llevados allá, quedaron vivos, los que quedaron vivos fueron transportados a Babilonia. Entonces Dios, mira en su misericordia, les da un consejo, estén tranquilos acá, ya, respeten al Rey, oren por esta nación, para que esta nación tenga paz. Y si en esta nación hay paz, ustedes van a tener también paz. Ahí vamos a volver a Jeremías, donde estuve moliendo. Aleluya. Jeremías capítulo 29. Bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 29. ¿Encontraron? Aleluya. Escuchen, escuchen la palabra de Dios. Dice, en el verso 8 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis. Oye, pero el diablo es diablo, el diablo siempre ha trabajado en todo tiempo, utilizándole a quién, a los falsos profetas. ¿Me entienden? Para engañar al pueblo, para hacerle transgredir la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Y qué les engañaban los falsos profetas? Que no van a estar, que era mentira, que van a estar 70 años allá, que ellos iban a regresar. Si Dios le dijo que durante 70 años iban a estar allá, eso era. Y le dijo, no creáis a la mentira, no creáis a los sueños falsos. Es verdad que Dios habla a través de sueños, es verdad que Dios habla a través de sus siervos, pero hay que tener cuidado. ¿Quién vive? Dios. Dice, ni de vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envíe a dicho Jehová. Oiga, hablaban y hablaban en el nombre de Jehová. ¿Me entienden? Tantos falsos profetas ahora en el día, hablan en el nombre de Dios. Aleluya. Pero Dios dice, yo no los envíe a predicar, yo no los envíe a hablar, sino que ellos hablan por su propia cuenta. Entonces, usted dirá, hermano, entonces, ¿cuándo o cómo conoceremos que ese profeta se ha enviado por Dios? ¿Alguien sabe, no? Cuando ese profeta dice la palabra y la palabra se cumple. Entonces, ahí podemos decir, ese hombre se ha enviado a Dios. Jeremías le dijo, van a estar allá 70 años. Y se cumplió los 70 años, ¿o no fue así? 70 años, pues, tuvieron allá. Luego dice acá, escuchen. Bendito sea Dios. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin que en. Espera eso. ¿Qué pensamientos tiene Dios para su pueblo? ¿Qué pensamientos tiene? Pensamientos de bien y no de mal. Dios no quiere hacer mal a su pueblo, sino que la persona mima la busca. Escuche. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando se cumplan los 70 años, entonces ustedes van a orar a mí y yo los voy a escuchar. Por eso es muy importante orar, a la gente se le enseña a orar. Jesús se enseñó a sus discípulos a orar y le dijo, vosotros oráis así, Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Si sabe el Padre nuestro, si, esa es la oración que el Señor dejó a sus discípulos. Enseñándolos cómo se debe orar, hay gente que no ora, hay que orar. Usted está enfermo, ore a Dios. Tiene problemas, ore a Dios. No tiene trabajo, converse con Dios. ¿Me entienden? Alguien te hace problemas injustamente, ore a Dios y Dios le va a ayudar. Que a mí ve. A su nombre. Y a su nombre. Benditos ellos. A ver, lea Jeremías capítulo 33, versos 3. Ahí dale el micrófono por ahí. ¿Alguien quiere leer, no? Jeremías capítulo 33, versos 3, ¿qué dice ahí? Aleluya. A ver, un católico que quiera leer por ahí. ¿Algún visitante quiera leer, no? Aleluya. Ahí dale, ahí dale el micrófono. Aprendan. Benditos ellos. Jeremías capítulo 33, versos 3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. ¿Han escuchado o no? ¿Qué dice el Señor? Clama a mí. ¿Y cómo es clamar? ¿Ah? ¿Cómo es clamar? Orar fuerte, o orar despacito. No. Yo oro despacito, no puedes ir clamando a Dios. Clamar a Dios es orar fuerte. ¿Me entienden? Y aquí usted en la casa de Dios, usted tiene toda la libertad de clamar a Dios. ¿Me entienden? ¿Qué a mí ve? Y yo. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos va a enseñar. ¿Me entienden? Lo que nosotros no conocemos. La gente habla mal de las cosas de Dios por ignorante, porque no conoce. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos va a enseñar la ignorancia y nos va a enseñar, nos va a hacer conocer cuál es su voluntad. Hay otro pasaje, ¿quién puede leer? Hay una hermana por ahí, alguna visitante. Jeremías 33, 6. ¿Sabes qué dice? Jeremías 33, 6. Levanten la mano para que le den el micrófono. Aquí quieren leer. Aquí le hablamos con la palabra. Nadie quiere leer. Ahí dale, hermano. Oye, lea. Gánese la bendición de Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así dicen. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero para que esa medicina venga, uno tiene que orar. Uno tiene que clamar. A ver, otro que quiera leer. San Mateo 7, 7. A ver qué dice. Rapidito nomás. Gánese la bendición de Dios. Levanten su mano al que quiera leer. Denle el micrófono. San Mateo 7, 7. Aleluya. Lea. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Sigue. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. ¿Han escuchado o no? ¿Cuántos han escuchado? Levanten su mano. ¿Cómo viene la bendición de Dios? Cuando uno lo pide. Aquel que pide recibe. Aquel que busca haya. Y aquel que llama se le abrirá. Y luego hace un ejemplo. ¿Qué padre hay entre vosotros? Gloria a Dios. ¿Qué padre hay entre vosotros? Que si su hijo le pide pan le dará una piedra. ¿Usted será capaz de hacer eso? Si tu hijo te pide pan, usted le va a dar una piedra. Y si le pide pescado, ¿qué le da? Una serpiente. Si le pide un huevo, ¿qué le da? Un escorpión. No. Si vosotros siendo malos, nosotros somos malos. Sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro padre que es bueno? Y si nosotros le pidimos algo. Él nos da. ¿Me entiendes? Estoy enfermo. Padre mío, en el nombre de Jesús, sáname. Y Él me va a sanar. ¿O no me va a sanar? Sí me va a sanar porque yo soy su hijo. Y Él es bueno. El problema está que la gente no le pide. En vez de pedirle a Dios, ¿a quién le pide? Al hombre. Lamentablemente. Gloria al Señor. Hay una hermana que está al borde de la muerte en el hospital. Ten use. Aleluya. Porque dejando de confiar en Dios, ha venido al hospital para que le atiendan. ¿Y por qué se fue a internarse en el hospital? Porque está embarazada. Gloria al Señor. Y los doctores le dijeron, tenemos que ir al hospital para que te hagan cesárea. Ya no vas a poder tener hijos. Gloria al Señor. Es mentira del diablo. Dios lo hizo a la mujer y le dio fuerzas que cuando esté embarazada tenga fuerzas para dar a luz. Y eso es normal. ¿Quién vive? Pero ahora el diablo pues se ha metido hasta las autoridades, hasta los doctores. A una mujer que está embarazada se me lo llevan a la fuerza al hospital y que tenemos que hacer cesárea. Gloria al Señor. Antiguamente no era así. Si usted lee la Biblia, las mujeres hebreas eran robustas. ¿Me entienden? Eran mujeres que ponían su fe en Dios. Y antes que la partera las atienda, ellas ya daban a luz. ¿Me está escuchando o no? Ellos ya daban a luz. La partera venía a verlos. Aleluya. El hijo había nacido. ¿Y quién puso las parteras? ¿Quién lo puso las parteras? El rey, faraón. ¿Ya? ¿Para qué lo puso las parteras que la atiendan? Para que vean el sexo de los niños. Que si era hijo varón, lo mataran y que si era mujer, le perseveraran la vida. Entonces, las parteras tenían esa orden. Que si era niño, que lo maten. Y si era niña, que la dejen vivir. Entonces, las hebreas, ellas tuvieron temor. ¿Qué van a estar esperando que las atiende la partera? No, no. Gloria a la partera venía, que el niño ya estaba allá. Gloria al Señor. ¿Qué horas que había nacido? Ya no podían matarla. Pero también le dice la Biblia que las parteras tuvieron temor de Dios. Tuvieron temor de Dios. Y no lo obedecieron al rey, sino que obedecieron a Dios. ¿Quién vive? Dios. A la autoridad se obedece en lo bueno. En lo malo no se obedece. A la autoridad se sujeta en lo bueno. En lo malo no. ¿Me entienden? Hay que respetar a Dios que a mí ve. ¿Y qué ha pasado? Lo han traído al hospital. Una cesárea es una operación simple. ¿Ya? Que solamente le cortan la piel de la barriga de la mujer. Y me lo sacan al bebé. Y ya está. Que ahorita lo pueden hacer cesárea. Mañana ya lo dan de alta. Mañana está caminando. Es una cosa sencilla, simple. Pero ¿por qué la hermana ahorita está entre la vida y la muerte? Porque el que le ha operado. Muy posible ha sido un practicante. Y ha cortado una arteria. ¿Me entienden? Y después que hace la operación, él lo, después lo llega a cerrar, pero cinco seres arterias. El hermano dice, yo estaba ahí conversando con mi esposa y yo lo vi ahí que su, su cara comenzó a hacerse amarillo, amarillo. ¿Me entienden? Comenzó a volverse pálida, amarillo su rostro. Y yo pensaba, y diácono dice que es de la cesárea. ¿Pero cómo va a hacer eso? Se volvió amarillo porque iba perdiendo sangre por dentro, estaba lleno de sangre. Y cuando los doctores se dan cuenta, lo chequearon, no habían, no habían cosido, no habían amarrado la arteria. Se dan cuenta. Pero eso pasa por confiarse en el doctor. ¿Me entienden? Claro, hay doctores buenos que merecen respeto. Gloria al Señor. Aleluya, que hacen algo. ¿Me entienden? Hacen con amor su trabajo. Pero otros no. Hay otros todos endemoniados, endiablados. Por eso el Señor dice, mejor es confiar en Dios que en los hombres. ¿Quién vive? Si aquí está prometiendo la Biblia, dice. Orarás a mí y yo os oiré. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Cualquier cosa usted ore a Dios. ¿Ya? Sigo leyendo aquí en Jeremías. Dice. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo repito. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para encontrarla hay que buscarle de todo corazón. Para encontrar la bendición de Dios hay que buscar a Dios de todo corazón. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y a su nombre. ¿Y quiénes son los que buscan a Dios? Ahora su Biblia. Sofonías capítulo 2 verso 3. A ver, ¿quién puede leer? Otro que puede leer. Rapidito. Sofonías capítulo 2 verso 3. Aleluya. ¿Alguien quiere leernos? A ver, ¿quién dice yo? Hay estos soldados. Aleluya. Maneje el arma. Buscada Jehová a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra. Mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aleluya. No leo bien. Dice. Buscada Jehová a todos los humildes de la tierra. ¿Quiénes buscan a Dios? ¿Quiénes buscan a Dios? Los humildes. Dios quiere que usted sea humilde, yo sea humilde, hermana sea humilde. Los humildes buscamos a Dios. Ya, la gente soberbia, ¿qué se va a acordar de Dios? No. Buscada Jehová a todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia. Buscad justicia. Buscad macedumbre. Buscad macedumbre. Los pendencieros es porque no tienen a Dios. Los peleones no tienen a Dios, no tienen al diablo. No pelee usted, ¿ya? ¿Cómo va a estar peleando con mi prójimo? No. El Señor dice, hay que amar aún a vuestros enemigos. Dios, ya, para no ser peleones, mira lo que dice el Señor. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. ¿Por qué dice así Dios? Para no ser peleones, para no ser peleones, para ser mansos, humildes. Bendito sea Dios. Jesús es manso, no. Es humilde. A él lea. San Mateo capítulo 11, verso 28, ¿ve qué dice? Y el 29 también. San Mateo 11, 28, 29. Rápido. A ver. Aleluya, más lentos. Venid a mí todos los que están. Acérquese más. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y os haré descansar. Siga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. De corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Han escuchado, dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar. A la persona que está cargado, trabajado de enfermedades, de plagas. Gloria al Señor. Aquella persona que está en angustia. Personas que no tienen que comer. El Señor le dice. Vengan a mí. Vengan a mí, dice. Y yo los haré descansar. Y luego dice. Llevar mi yugo sobre vosotros. Aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo es el Señor Jesús? Jesús manso. ¿Cómo es? Humilde. ¿Y usted cómo es? Bravo, peleón, contencioso. ¿Sí o no? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Así son. Y hay hermanos que son así. El domingo no pasaron cena dos hermanas acá. Y son hermanas de padre y madre. Y hermanas en Cristo Jesús. Se encontraron en el camino. Comenzaron a reclamarse algo. Y se agarraron a los golpes. Oiga. Una sacó la rueca. Le aventó ruecazo a la otra. La otra se cuidó. Se agarró de la rueca. Le quitó y lo aventó tras palos. Después se agarraron de los pelos. Puñete. Patada. El esposo de una hermana que es católico. No es evangélico. Pero visita acá. Se fue a defenderlos. No pudo defenderlos. Suéltese. Ya no peleen. Van a dejarse golpes. Se ha dicho como gallos. Imagínate. El hombre qué cosa hizo. Como ahí estaba la rueca. Agarró la rueca. De dos varazos a uno. Los templó. Ahí se quedaron quietitos. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Estaba bien. Sí o no. El católico dice diácono. Y si no les meto palos. No se dejan. No digo se matan. Tuve que agarrar de dos varazos a cada uno. Ahí le decise a que se dejen de pelear. Y lo agarró a su mujer. Le dijo. Ahora vamos que converses con tu pastor. Lo que has hecho. Porque yo haya escuchado al pastor que eso no se hace. Estaba bien. Y lo trajo acá. ¿Quién vive? Y lo agarró a su nombre. Y lo agarró a su nombre. El católico más entendido que las hermanas. ¿Se acuerdan? Gloria al Señor. Entonces Dios no es peleón. Ya. Jesús es manso y humilde. Y el Señor dice. Aprendan de mí. Ojalá usted también aprenda de Jesús. No se peleen. Ya. Sea mansito. Sea humilde. Ah diácono. Pero buscan. Hay que soportarla. Hay que soportarla. Y con la ayuda de Dios. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Ya. Entonces el que busca a Dios es manso. Es humilde. El que busca a Dios. Practica la justicia. El soberbio no busca a Dios. Había grabado su Biblia. Salmos capítulo 10. Vamos con la Biblia. A ver. ¿Qué cosa pasa con el soberbio? Salmos capítulo 10. Versos 3. Versos 3 y 4. ¿Quién puede leer? Otro. Salmos capítulo 10. Versos 3 y 4. Aleluya. Lea. Los principios de los hijos de Amón dijeron. Nota leyendo. Salmos capítulo 10. Versos 3. Aleluya. Ahí dale otro. Otro que tiene pasaje. Perdió la bendición. La hermana. 3 y 4 dice. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro. No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Han escuchado lo que es el malo o no? ¿Han escuchado lo que es el malo? Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Me entienden? ¿A quién hay que bendecir? ¿A quién bendecimos nosotros? A Dios. Pero el malo no. El malo bendice al malo. ¿Me entienden? Entre malos se apoyan. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo no quiere escuchar la palabra de Dios. El malo no quiere recibir el consejo de Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ese es el malo. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. El camino del malo es torcido todo el tiempo en su vida. Que a mí ve. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Aleluya. ¿Y sabe dónde va a terminar el malo o no? A ver, Aleluya. Salmos 9, 17. Rapidito, otro que pueda leer. Salmos 19. Salmos 9, 17. A ver. Lea. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Han escuchado. ¿Dónde van a terminar los malos? ¿Dónde van a terminar los malos? En el Seol. ¿Qué cosa es el Seol? Es el infierno. Y todas las gentes que se olvidan de Dios. Amigo, amiga, no te olvides de Dios. Hay que buscar a Dios. Enseña a tus hijos a buscar a Dios. Vamos a ver un pasaje más. Ahora su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Aleluya. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es la Palabra de Dios? Es bonito, ¿sí o no? Por eso dice la Palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Salmos, capítulo 34. Versos 1. Escuche. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar. Y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en los caminos de David su padre. Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Eso hay que hacer. Aquí nos habla de Josías. Rey de Israel. Rey de Judá. De ocho años comenzó a gobernar. Bendito sea Dios. Este hizo lo recto. El que busca a Dios hace lo recto. Ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. No hay que apartarse de los caminos de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que caminar de frente tal y como es. Hay gente que si no se desvía a la izquierda se va al otro lado, a la derecha. Si no se va a la derecha, si no se va a la izquierda, si no se va a la derecha, se va a la izquierda. No, no, hay que andar conforme a la palabra de Dios. Versos 3, sigo leyendo. A los ocho años de su reinado, siendo a un muchacho, comenzó a buscar a Dios. O sea que cuando él tenía 16 años, aquel muchacho cuando tenía 16 años, comenzó a buscar a Dios. Y no hay otra cosa más linda que buscar a Dios. ¿Me están entendiendo? No hay otra cosa más linda que buscar a Dios. No hay una cosa tan hermosa que la persona busque a Dios. No hay otra cosa tan hermosa. Escuchen. A los ocho años de su reinado, siendo a un muchacho, comenzó a buscar a Dios. De David su padre. Y a los doce años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los baales. E hizo pedazo las imágenes del sol que estaba puesta encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas. Las desminuyó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. ¿Han escuchado o no? ¿Qué cosa hizo aquel hombre? Comenzó a limpiar la ciudad. Comenzó a destruir todo lo que es pecado. El que busca a Dios hace eso. Algunos buscan a Dios, pero siguen pecando, siguen guardando el pecado. El que busca a Dios destruye el pecado. Aquel hombre comenzó a destruir las estatuas, las imágenes, la idolatría en que había caído Israel. Gloria a Dios, y los hizo polvo, los hizo ceniza. Haga lo mismo usted. Por ejemplo, si usted tiene en casa medicina de brujo, eso no lo tenga más. Agárralo, quémalo. Usted tiene en casa y sabe que es pecado, esas cosas quémelo, destruyelo. Para que Dios esté con usted. ¿Quién vive? A su nombre. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Me entienden? Eso es lo que agrada a Dios. Aleluya. Hay mucha gente que cree en el ídolo. Porque le han engañado. El ídolo nada es. Entonces, Josías se dio cuenta que los ídolos eran pecado. No eran nada. Gloria a Jesús. Era vanidad. Entonces, los agarró, los rompió, los quebró y los hizo polvo. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Y luego que hizo eso, comenzó a hablarles la palabra de Dios a la gente. Me está escuchando. Vamos al verso 29. Escuchen, el verso 29. Entonces, el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá delante de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová. Con él, todos los varones de Judá y moradores de Jerusalén. Los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Desde el mayor hasta el más pequeño. Y leó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Está escuchando o no? ¿Qué cosa hizo el rey? Llamó a una reunión. Desde el más grande hasta el más pequeño. Todo el pueblo que se reúna acuda a la casa de Dios. ¿Qué más hizo? Lo llamó a los sacerdotes levitas. Y luego delante de ellos leó la palabra de Dios. A la gente se le habla la palabra. A mí me da pena. Hay muchos pastores que en vez de predicar la palabra, les hablan sus propias palabras. ¿Me entienden? Y la gente no va a cambiar a palabra de hombres. ¿Me entienden? Porque la palabra de hombres es palabra muerta. La gente va a cambiar cuando se le habla la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fuego consumidor. Es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma de la persona. ¿Quién vive? A su nombre. En la condición mía, ¿qué me voy a convertir a palabra de hombres? Yo me convertí al Evangelio porque el que estaba predicando hablaba lo que está escrito en la Biblia. Ya, por eso yo le digo, lea la Biblia. Para que nadie le pueda engañar. Ya, gloria al Señor. Entonces aquí le reunió a la gente y le habló la palabra de Dios. Que hay que servir a Dios. Escuche. Voy al verso, este verso 32. E hizo que se obligara a ello, todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Sigo leyendo. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. ¿Qué les hizo Josías? Que hicieron una promesa de servir a Jehová su Dios. ¿Y cuántos están dispuestos a servir a Dios? Levante su mano y diga en gloria a Dios. Diga Señor mi Dios. Yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Gloria a Dios. Hay que servir a Dios. Cuando el hombre y la mujer peca, le está sirviendo al diablo. Y qué bendición te dé el diablo. Si es un pobre diablo. Si no que el diablo te engaña. Y te va a tener engañado hasta el día de tu muerte. Y cuando te mueres, te va a llevar al infierno. Hay que servir al Dios de nuestros padres. Al Creador del Universo. Al que nos dio la vida. A aquel Dios que envía la lluvia temprana y tardía. A aquel Dios que hace crecer las plantas. Y nos da fruto para comer. Y nos da vestido para vestir. A Él hay que servirle. ¿Quién vive? A su nombre. Quitó a Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo a todos los que se hallazen en Israel que sirviesen a Jehová su Dios. Y no se apartaron de pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que vivió. ¿Se da cuenta o no? Cuando hay alguien que pone autoridad. Cuando hay alguien que tiene temor a Dios. Le va a enseñar a la gente a vivir en el temor a Dios. Y todo el pueblo se convirtió a Dios. Y sirvieron a Dios todo el tiempo que Josías vivió. Ahora se murió Josías. Otra vez se pervirtieron. Mal, mal, oiga. ¿Y por qué no caminaron igualito? Es que mucha gente le tiene miedo al pastor. No hay que tenerle temor al pastor. Hay que tener temor a Dios. Es Dios el que nos va a dar el pago a cada uno según nuestras obras. El pastor no. El pastor si te va a, te ve mal, te va a exhortar, te va a reprender. Y hasta te puede dar una disciplina. Pero Dios no. Dios te va a dar el pago un día. Ya sea la vida eterna o la condenación eterna. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta o no? Aleluya. Vamos a ver que el ídolo no es nada. Ahora su Biblia. En Habacuc. Capítulo 2. ¿Por qué destruyó Josías a los ídolos? Porque no son nada. Aleluya. O el ídolo será algo. Algunos dicen, no hables mal del santito porque el santito te castiga. No, no es santito. Es un ídolo mudo. Que tiene ojos no ve, tiene boca pero no habla, tiene pie no camina, tiene mano no palpa. Ese no tiene poder ni para hacer el bien ni para hacer lo malo. No, no tengáis temor de ellos. ¿Quién vive? Habacuc. Capítulo 2. Verso 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. Para que haciendo imágenes mudas confíe en el hacedor en su obra. ¿Se da cuenta o no? ¿Qué cosa es la estatua de fundición? Es mentira. Es una obra engañosa. Aleluya. Pero mucha gente piensa que las estatuas, los ídolos son algo. No es nada. Dice, la estatua de fundición que enseña mentira. Te enseñan mentira, Ipe, para que haciendo imágenes mudas confíe en el hacedor en su obra. Hay de aquel que dice al palo, despiértate y a la piedra muda, levántate. Hay gente por la ignorancia se va, se tira de rodillas delante de un ídolo y le levanta las manos y le dice, hace un milagro. ¿Qué te va a hacer milagro ese mudo? En el tiempo del COVID, una persona que estaba trabajando en las minas, era un ingeniero, si no me equivoco, se enfermó con el COVID. Y le trajeron, gloria al Señor, parece que las minas tienen convenio con la clínica Lima Tambo. Le trajeron ahí a Lima Tambo, ahí lo hospitalizaron, ahí lo internaron. Y en la clínica, ahí en esa clínica trabajaba una doctora, que de vez en cuando viene aquí también a buscar a Dios y gracias a Dios por eso. Aleluya. Y comenzó a hablarle al paciente, porque sabían que ellos no podían hacer nada. Gloria a Jesús. Y la esposa y la hija del Señor, dijeron, no, nosotros también creemos en Dios. Nosotros somos católicos. Mira, acá está nuestra Biblia. Y aquí están nuestros santitos que nos protegen. Y la señora sacó los muñecos y los ponían sobre su esposo, en su pecho y se ponía de rodillas. Santito, por favor, hace un milagro. La ignorancia, ¿sí o no? ¿Qué va a ser milagro? De lo contrario, el que estaba con el COVID, peor cada día, más enfermo, más agravado, ya no podía ni respirar. Y la doctora se acercó y le dijo, Señora, no es así. Esos ídolos no es nada. Ese es polvo. Yo congrego en la iglesia, pentecostal a cosecha, los hermanos oran a Dios y Dios hace tremendos milagros. Era un día martes, se le dice, vamos mañana miércoles a la iglesia. Y si es posible, le dice, vamos a hacer ayuno. Yo también voy a hacer ayuno, le apoyo. Y me lo trajo acá a la iglesia. Terminó el culto, la doctora se acercó a pedir oración para que vayan a orar. Envió un hermano, fue, oró, y Dios la restauró. La católica que cosa hizo con sus muñecos. Ustedes no sirven para nada, le dijo, lo agarró, lo hizo pedazos. Ahí se dio cuenta que estaba engañado. Tenía una Biblia católica, lo agarró, lo hizo pedazos, la quemó. Me han engañado, dijo, yo pensaba que ustedes tienen poder, pero no sirven para nada. Los voy a quemar. Y lo quemó. Ahora sí creo en el Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién vive? ¡Vivo! Hay de aquel que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él, toda la tierra. ¡Aleluya! ¿Se acuerdan o no? Y para terminar, lea Jeremías 10, 10, para que usted sepa qué cosa es. Denle el micrófono por ahí a alguien que quiera leer. Jeremías 10, 10. Abra su Biblia. Y ahí terminamos. Porque ya se cansaron, diga. ¿Cuántos están cansados? Digan, Gloria a Dios. Más Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones, no pueden sufrir su indignación. ¿Han escuchado? ¿Cuántos han escuchado? Digan, Gloria a Dios. Más Jehová es el Dios verdadero. El ídolo no, es un Dios falso. El ídolo es engaño, es mentira. Amigo católico, Cristo te ama, despiértate. No tengas miedo al ídolo. El ídolo es engaño. Tráigalo para acá, yo lo agarro en tu delante, lo hago pedazos. Si es Dios que me castigue. Si es Dios que se defienda, no va a tener poder para nada. Aleluya, ¿quién vive? A su nombre. Más Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Qué pasa cuando Dios se enoja? La tierra tiembla. ¿Han sentido cuando la tierra tiembla? Ah, la gente no sabe qué hacer. ¿Me está escuchando? Hace recientemente hubo un terremoto, ¿en dónde? En Turquía. Aleluya, hubo un terremoto en Japón. Aleluya, cuando hay terremoto, la gente no sabe a dónde se mete. Comienza a llorarse, a desesperar. ¿Me entiendes? Y la tierra tiembla cuando Dios se enoja. Y cuando Dios se enoja, cuando lo ve al mundo en pecado. Cuando la gente está entregado a la maldad. Pero cuando la persona deja el pecado y comienza a orar a Dios, ¿qué pasa con Dios? Dios se alegra, se alegra, se goza. ¿Me entienden? Alégrele a Dios cuando un pecador se arrepiente en la tierra. Los ángeles de Dios hacen fiesta en el cielo. ¿Y por qué no se arrepiente? Por ahí un visitante se ayudó con su esposa, que es miembro, su hija también es miembro. ¿Vienen a la iglesia? Ya, claro, que la esposa y la hija ya son miembros. Pero el esposo no, pues el esposo visitante. Ando entraba a conversar conmigo y le digo, oye, ¿y cuándo te vas a arrepentir? Y si ya te has arrepentido, debes bautizarte. ¿A qué tienen temor? No tengan temor. Algunos dicen, no me arrepiento porque de repente voy a fallar. Es un engaño del diablo también. La Biblia dice, el que ande en este camino, por más torpe que sea, no se extravirá. El hombre falla, yo fallo, usted falla, el pastor falla. Aleluya, pero hay que corregirse. Pero no hay que salirse del camino. Hay que perseverar hasta el final. Y aquí dice la Biblia, que por más torpe que seamos, no nos vamos a perder. Pero si estamos en el camino de Dios. Pero si estamos lejos de Dios. Si estamos de lejos de Dios, ya estás perdido. Ya estás perdido. Bendito sea Dios que a mí ve. Aleluya. Reconvierta, si ya entregue su vida a Jesús. Y usted si ya se arrepintió, vaya orando para que se bauticen. Si Dios permita, de aquí a unos cuantos días, ya vamos a anunciar un próximo bautismo. El Señor dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Obedezca. O va a ser como Israel. Israel no obedeció. Pero yo creo que usted si va a obedecer. Porque Dios le ha traído para salvarle. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Y cuantos quisieran bautizarse. Levante la mano el que quiera bautizarse. Levanta tu mano arriba. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Prepara. Es que se bauticen. ¿Me entienden? Bueno, usted puede tener todo en esta tierra. Puede tener carro. Puede tener dinero. Puede tener estudio. Puede tener fama. Pero si no tiene a Cristo. Estás perdido. No tienes nada. De repente usted es la persona más pobre. De repente nadie le quiere ver. No tiene casa. No tiene ni familia. Pero si usted tiene a Cristo. Usted tiene todo. ¿Está escuchando? ¿Quién vive? De todo. Y si usted tiene a Dios. Usted tiene todo. Escúchelo así. Pero si usted no tiene a Cristo. Usted no tiene nada. El Señor dice. Eres un pobre. Desventurado. Miserable. Ciego. ¿Han escuchado? Lázaro. Era un hombre pobre. ¿Sí o no? Muchos saben la historia de Lázaro. Está en San Lucas capítulo. 16, 19. 19. 16, 19. San Lucas capítulo 6, 19. Ahí está. Léalo en su casa si quieren. Lázaro era un hombre pobre. Un hombre lleno de llagas. No tenía que comer. No tenía ni casa. No tenía ni heredad. Pero tenía a Cristo. Y el día que se murió. Ángeles de Dios vinieron. Dice la Biblia. Y en sus brazos se lo llevaron al seno de. De Abraham. Qué feliz y contento estará Lázaro ahora. ¿Sí o no? ¿Me está escuchando o no? En cambio había un hombre rico. Que tenía todo acá en la tierra. Todos los días comía. O hacía banquete. Vestía con esplendidez. Vivía de lo mejor. Pero llegó el día en que murió. Perdió todo. Su cuerpo lo llevaron a enterrarlo. Su alma cayó en el infierno. Dice la Biblia. Y estando en el infierno. Clamaba. Padre. Ten misericordia de mí. Pero ya no había remedio. Como dice la Biblia. Era muy tarde. Que no le acontezca eso a usted. Acepte a Cristo como su Salvador. Que Dios lo bendiga. Póngase de pie. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Levante su mano. Levante su mano. Gloria. 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 Gloria a Dios. Gracias bendito Padre. Gracias. Gracias Señor por su amor. Por su misericordia. He hablado. He predicado tu palabra. He hablado. De tu nombre Señor. Que tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios justo. El Dios eterno. A tu ira tiembla la tierra. Las naciones no pueden sufrir tu indignación. Abre el entendimiento de este pueblo. Oro para que la gente se convierta. Y se salve Señor. Sácalos del error. Sácalos de la tiniebla. Sácalos de la ignorancia. Sálvalos Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. El Señor dice en su palabra. Hecho 17.30. Mas Dios pasando los tiempos de su ignorancia. Manda a los hombres en todo lugar que se. Arrepientan. Yo quiero hacer una oración por toda la gente que quiere arrepentirse. Amigo y amiga. Usted puede estar andando mal. Usted puede estar viviendo en delitos y en pecados. Pero no se ponga triste. Hoy. Usted puede. Venir a Cristo. Y el Señor dice. El que viene a mí. Yo no los he hecho. Fuera. Mira lo lindo que tenemos a Dios. Me están entendiendo. Él quiere perdonarte. Pero usted tiene que venir a Él. De usted tiene que salir. Haga lo que habla la Biblia dice. Job dijo. Pequé contra ti. Pervertí lo recto. Y si hice mal. Ya no lo haré. Más. Señor le perdona. Cuantos quieren aceptar a Cristo. Levate su mano. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pasen aquí. Vengan para acá. Ven aquí adelante. Ven amigo. Ven amigo. Cristo te ama. Tú el que levantó su mano. Venga acá. Tú el que quisiera reconciliarse también. Vengan. Todos vengan. Tú el que quiere ser salvo. Venga a pedirle perdón a Dios. ¿Quiere arrepentirse? Sí. ¿Católico? Sí. Católico. Dios ama a los católicos. Yo era católico así como usted. Aleluya. También se va a arrepentir usted. Aleluya. Qué lindo es tener a Cristo. Qué lindo es tener a Dios. Aleluya. Dios va a andar con nosotros. Dios anda con su pueblo. Dios le prometió a Moisés y le dijo, mi presencia irá contigo. Cristiano anda con Dios. Dios anda con su pueblo. Está escuchando. Pero para que ande con nosotros hay que arrepentirse y tratar de hacer la voluntad de Dios. ¿Ya pasaron? Levante su mano. Levante su mano. Repita estas palabras. Diga juntos conmigo. Señor Jesús, le doy gracias por esta oportunidad que me das en este día. Yo te confieso que tú eres mi Salvador. Señor, que tú eres mi Señor. Perdóname mis pecados, mis ofensos. Señor Jesús, he pecado contra ti. Hice lo malo contra ti. Perdóname. Límpiame. Lávame de todo pecado, de toda maldad. Y en esta hora te recibo como mi único y bendito Salvador. Señor Jesús, ten misericordia. Salva mi alma. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor lo bendiga. Así en adelante. Oren. Que Dios lo va a escuchar. Lean la Biblia. Escuchen. Lean la Biblia. Esperen, esperen. Oigan, no les he dicho que se sienten. Estoy hablándoles acá. Ya estás igualito que Israel. Dios hablaba y los otros escuchaban. ¿Se acuerdan del diablo cómo trabajan? Así el diablo le engañó a Israel. Dios les hablaba a través de sus siervos y los otros no lo escuchaban. Yo estoy hablándole, usted ya está yendo para allá. Está dando las espaldas a Dios. Le estaba diciendo que oren. Ya. Acompañense juntamente con el programa La Voz de Salvación. Pasamos tres horarios de oración. Ocho y treinta de la noche. Hasta las nueve oración. El otro horario a las once. Once a once y treinta. A las cinco de la mañana otro horario de oración. Escucha como el pastor ora y usted también ora igualito. Ya. Y yo aprendí así, pues así se aprende. Se escucha al pastor como ora y así se imita. Porque el Señor dice, imitar la fe de vuestros pastores. Ya. Lean la Biblia. El pastor es una persona que lee la Biblia. ¿Me entienden? Entonces hay que imitarle también su fe. Hay que leer la Biblia. ¿Y el pastor está con Dios o no? Usted imita al pastor. Dios también va a estar con usted, pues. ¿O usted cree que Dios hace excepción de personas? No. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Algunos dicen, no, ande mí no me oye. Para el pastor le oye. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios es injusto. Dios le oye al más humilde. Y todos somos iguales. Si no que yo lo escuché al pastor, porque el pastor hace la voluntad de Dios. Pero si usted también hace la voluntad de Dios. También Dios le va a oír. Y le puede escuchar más que el pastor todavía. ¿Me están entendiendo o no? Ya. Ya se convirtieron. Entonces van a orar. Van a leer la Biblia. Van a congregarse también. Porque el pueblo de Dios es una persona que siempre corre a la casa de Dios. A buscar a Dios. Ya. ¿Qué más van a hacer? Van a orar para que se bauticen. El bautismo es en un río. Ya. Si usted lee la Biblia, la gente anteriormente, los que escuchaban la palabra de Dios, se arrepentían y se bautizaban. Y perseveraban, dice, en la doctrina. Ya. Y entonces usted también va a ser igualito. Ya. Entonces, vayan orando cualquier momento. Anunciamos la fecha de bautismo. Este, usted está en convivencia. Vayan al alcalde. Cánsese con su pareja. Para que no tengan problemas. Ya para bautizarse. Si es joven. Si es una señorita. Gloria al Señor. Si es un viudo, una viuda. Ahí no tiene problema nada. El que tiene problemas para bautizarse es cuando están en convivencia. Ya. Pero Dios no lo llama convivencia. Dios le llama fornicación. Y para no estar en fornicación, hay que ir al alcalde. Y el alcalde le va a cazar. ¿Me entiende? Le va a hacer. Primero le va a hacer una declaración jurada. Y después. Le va a hacer que firme una acta de matrimonio. Y cuando usted haya hecho eso. El alcalde dice. Te declaro marido y mujer. Esposo y esposa. Ahí en Rincién venimos a ser esposos. Mira, cuando nos casamos. Pero si se han unido así nomás. Usted no puede decir eso a mi mujer. Puede ser tu amante, tu enamorada, tu conviviente. Pero no es tu esposa. Esposa es cuando usted se casa. Ya. Así son las cosas. ¿Quién vive? Apocalipsis 21.8 dice. Los fornicarios no tendrán su. Los fornicarios dice. Tendrán su parte. En el lago que arde con fuego y azufre. Que la muerte es segunda. Y cuánta gente que se han unido así nomás. Y han formado su hogar. Tienen sus hijos. Hasta nietos tienen. Pero no se han casado. Y algunos son ancianitos ya. Te mueres así. Imagínate. ¿A dónde vas? Te vas a perder. Arregla tu vida. Cosa sencilla, fácil. Ir al alcalde. Señor alcalde, quiero contraer matrimonio. Dígame qué requisitos se necesita. Y ahí le va a dar una lista. De repente, copia de dengue original. Copia de partir de nacimiento. Certificado médico. Certificado de soltería. Y tienes que pagar unos cuantos soles. Y te casa el alcalde. Una vez que estás casado. Usted está en la presencia de Dios. ¿Me entienden? Aleluya. ¿Quién vive? Pero algunos no quieren casarse. Ah, vivo. Para que me quites la herencia de Julio. Usted no mire eso. Si usted vive con una persona. Es porque lo ama. ¿Sí o no? Y si lo ama, ¿por qué no se casa? Y si no lo amas. Cosa fácil. Aparte, cada uno por su lado. Y busquen a Dios. ¿Para qué se hacen problemas? Porque tampoco no estás obligado a casarte con una persona que no lo amas. ¿Me entienden? Para que se casen. Tienen que amarse, comprenderse unos a otros. Pero si tienes tus hijos, ¿cómo no te vas a casar? A lo menos debes hacerlo por tus hijos. Aleluya. ¿Quién vive? Que el Señor lo bendiga. Regresen a su lugar. Aleluya. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Libre. Para alabarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor. Para alabarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Para alabarle. Para adorarle. Para adorarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre me hizo el Señor. Amén.